En este análisis vamos a ver los mejores cepillos de dientes eléctricos de 2023. Todos los modelos han sido testados en este canal. Quédate hasta el final del vídeo si quieres ganar un cepillo eléctrico a tu elección. El primero de la lista es el Oral-B Pro 3 3000. Este cepillo pertenece a la serie Pro de Oral-B. ¿Por qué lo hemos elegido? Bueno, tiene tres modos de cepillado, limpieza diaria, blanqueamiento dental y un modo especial para dientes sensibles. Cuenta además con sensor de presión. A través del LED luminoso puedes ver cuando ejerces demasiada presión mientras te cepillas. Esto te ayuda sobre todo a evitar daños a las encías. Cuenta con un temporizador que te avisa con una microvibración cada 30 segundos para avisarte de cambio de cuadrante y uno de dos minutos que es el tiempo que recomiendan los dentistas. La batería dura unas dos semanas y la base de cargas de inducción compatible con casi todos los modelos de Oral-B. El precio, dependiendo del color, está en sobre unos 50 euros, aunque puede variar si hay ofertas. Hay otros de la misma serie que incluyen estuche de viaje, pero encarece el precio. En cuanto a relación calidad-precio, es uno de los mejores de Oral-B junto al Oral-B Pro 2 2000 y 2500. El segundo de la lista es el Oclean X-Pro Elite. Es uno de mis favoritos. Este cepillo de la marca blanca de Xiaomi usa la tecnología sónica. A diferencia de los Oral-B que funcionan con rotación y oscilación, el Oclean X-Pro Elite genera 41.000 microvibraciones por minuto, creando unas microburbujas llegando a las zonas menos accesibles de la boca. ¿Pero qué nos gusta de este cepillo? Tiene una pantalla táctil que te permite configurar los modos, la potencia y ver de un vistazo la batería. Todo se controla con un botón. Cuatro modos de limpieza, el cepillado diario, modo especial dientes sensibles, blanqueamiento y modo masaje. Además, de los modos puedes seleccionar hasta 32 intensidades, una forma perfecta de ajustar la velocidad a tu gusto. También tiene sensor de presión, que reduce la velocidad cuando presionas demasiado. La carga es inalámbrica, con una sencilla base de carga. En 3 horas y media está completa. Y la autonomía es un punto fuerte del cepillo. Tiene hasta un mes de uso. Se carga a la base vía USB, por lo que puedes conectarlo a un ordenador, adaptador de corriente o cualquier dispositivo de carga USB. Como función extra, puedes conectarlo vía Bluetooth a la aplicación de Oclean. A través de la app se recopilan datos de tu sesión de cepillado, personalizar el cepillo, tienes también el control de limpieza, incluso te avisan cuando deberías cambiar el cabezal. Como punto muy positivo, tiene un anclaje para pared, con base de imán. Pesa muy muy poco y tiene un diseño bastante elegante. El precio en oferta está a 70 euros, aunque ha llegado a bajar más. Puedes usar un cupón de descuento que nos ha dado Oclean en la descripción de este vídeo. El tercero de la lista tenemos al clásico Vitality 100. Hemos incluido este cepillo porque es de los más baratos rotativos y si no te quieres dejar demasiado en un cepillo, este es perfecto. No pasa de moda. Pertenece a la serie más baja de Oral-B, la Vitality. ¿Qué tiene de especial? Bueno, lo primero es el precio, unos 30 euros, aunque lo hemos llegado a ver en 24 euros. Solo tiene un modo, por lo que si vienes de un sónico, este rotativo quizás sea demasiado fuerte. Tiene el clásico temporizador cada 30 segundos y uno general de 2 minutos. El movimiento es 2D, es oscilación y rotación. Ya en la gama Pro como el Pro 3 3000 que hemos listado el primero, viene con un movimiento superior que es el 3D. La batería dura una semana, aunque lo puedes dejar en la base de carga, que por cierto es compatible con casi todos los cepillos Oral-B, lo mismo para el cabezal. Es barato, es funcional y perfecto para iniciarse. No se le puede pedir más al cepillo. Subimos más la gama y vamos a otra marca, Philips, con su gama Sonicare. Hablamos del cepillo sónico Philips Sonicare Sperkling 7300. Tiene todo lo mencionado en los otros cepillos, más varias cosas extra. Sensor de presión, una batería que dura hasta dos semanas, tres modos de limpieza, tecnología sónica avanzada con velocidad de hasta 62.000 movimientos por minuto. Supera la velocidad de la mayoría de los cepillos sónicos. La experiencia de cepillado es una pasada. Con esta tecnología de cepillos sónicos se nota que es un nivel muy avanzado. Cada modo tiene tres niveles de presión y con solo dos botones puedes configurar el tipo de cepillado que más se ajuste a ti. La app de Sonicare no defrauda. Cuando te cepillas mapea tu boca y te avisa de zonas que no has cepillado correctamente a través de un mapa en 3D de la boca. El cabezal te avisa cuando tienes que cambiarlo y lo mejor de todo es que esto viene con un cabezal extra, justo este modelo, y un estuche de viaje. Bastante interesante si lo vas a usar cuando te vas de viaje. La batería se carga en una base de inducción tipo las de Oral-B pero no es compatible. Es Philips. A diferencia de otros sónicos que se cargan con USB, este va con cable de corriente. La duración con carga completa es de dos semanas aproximadamente y los cabezales que han sido creados por Philips son de muy buena calidad. El precio obviamente es superior a los anteriores. En oferta lo hemos visto por 150€ pero claramente es un cepillo con mayores prestaciones. Por último vamos a listar al Terminator de los cepillos, el Oral-B y O9. Esto ya es tecnología superior. Es lo último de Oral-B con funciones avanzadas y no para todos los bolsillos, obviamente. ¿Por dónde empezar? Bueno, tiene 7 modos de cepillado. Una exclusiva para encías, supersensibles y limpieza de lengua. Todo se controla desde una pantalla interactiva a color, donde puedes ver el modo, el nivel de carga, el temporizador integrado o incluso cuando cambiar el cabezal. Lleva inteligencia artificial, que ahora está tan de moda. Es capaz de reconocer tu estilo de cepillado, la posición de las cerdas del cepillo y una guía completa para orientarte mientras te cepillas. El cargador es magnético sin cables, por lo que no es compatible con el clásico cargador por inducción de las otras series de Oral-B. En 3 horas lo tienes completamente cargado. Se puede conectar a la app de Oral-B para tener un mapeado de tu cepillo y el IO9 incluye además un estuche de viaje. Además de todo esto, uno de los grandes saltos es la tecnología magnética. El cepillado es increíble, la verdad. Y se nota la potencia del cepillo. Como digo, nada que ver con otras series de Oral-B. El problema, que decía al principio, que es que no es apto para todos los bolsillos. Cuesta la friolera de 250€ con oferta el pack que viene con dos cabezales extra y el estuche. Recomendación calidad-precio. Si tienes poco presupuesto y estás dando el salto de cepillo manual al eléctrico, te diría que vayas al Vitality 100. Que te gustan los sónicos y quieres algo superior, el Oclean X Pro Elite o el nuevo Oclean X10. Si ya vienes de un Oral-B clásico, entonces sin duda el Oral-B Pro 3 3000 o por ejemplo el Oral-B Pro 2 2500. Son los dos muy muy buenos cepillos. Si llevas mucho tiempo usando cepillos eléctricos y quieres darte un mega capricho o hacer un regalo, cualquiera de la nueva serie I.O. por ejemplo el 6, el 7, el 8 o el mismo que hemos visto el Oral-B y el 9 son los adecuados. ¿Justo estabas pensando en comprar un cepillo eléctrico? Bueno, vamos a sortear varios cepillos que las marcas nos han regalado. Para participar es muy sencillo. Busca en Google el modelo del cepillo que quieres más cepilladoeléctrico.com Por ejemplo, Oral-B Pro 3 3000 cepilladoeléctrico.com Entra en el resultado y una vez dentro baja hasta el final del artículo. Ahí en la casilla comentario escribe el modelo que tú quieres, tu nombre, tu email y pulsa publicar el comentario. En los próximos vídeos explicaré al detalle el sorteo. Importante, una sola persona puede participar para dos modelos de cepillo. Que sean iguales, no pasa nada o diferentes. Espero que esta selección de cepillos te haya ayudado. Todas las recomendaciones vienen de la experiencia de haber probado todos los modelos que menciono en el vídeo. Cualquier duda no dudes en preguntar en los comentarios. Te dejo también en la descripción de este vídeo todos los cepillos que se han listado. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir una alerta cuando analicemos un nuevo cepillo. Hasta la próxima.